En esta hora de la mañana, Dios con lo bendecir, hermanos y hermanas, una mañana más llena de bendición que el Señor nos permite la vida y todo lo que somos se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy bendigo la vida de todos los hermanos que por ellos estamos en este lugar. Hoy en esta mañana, hermano y hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor llene tu corazón de amor, de paz y de bendición. Vamos a cantar y bendecir el santo nombre del Señor con este precioso canto para la gloria del Señor. Vamos a decirle al Señor, yo creo en la misericordia de Dios. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos irá confiando más. Aleluya. Gloria sea al Señor. Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Qué grande eres Jesús Llénanos de tu presencia cada día, Jesús Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en la boca, Él me confiará más Si soy fiel en la boca, mis pasos guiará Si soy fiel en la boca, Él me confiará más Si soy fiel en la boca, mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en la boca, Él me confiará más Si soy fiel en la boca, mis pasos guiará Si soy fiel en la boca, Él me confiará más Si soy fiel en la boca, mis pasos guiará Tú eres santo Tu nombre es tres veces santo Tu te alabo con todo mi corazón Tu eres amado Tu eres el rey del universo Solo eres tu Jesús Si somos fiel en la boca, el Señor nos irá confiando más Por eso en esta mañana sigamos siempre adelante en la obra del Señor A pesar de todo, el Señor siempre está con nosotros Y por eso en este día tan especial Digámosle al Señor y que aumente día tras día nuestra fe Para poder alcanzar la vida eterna Sigamos luchando, mis hermanos y hermanas En esta hora de la mañana Que el Señor bendiga A todos los hermanos que nos estén visualizando Muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús Así que vamos a cantar este siguiente canto Para la gloria del Señor Para bendecir la vida de todos los hermanos Vamos a cantar este precioso canto Hay una ciudad en el cielo Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Porque el Señor la ilumina Hay que gustar Hay que gustar Con mi familia Hay que gustar Hay que gustar Con mis hermanos Hay que gustar Hay que gustar Con Jesucristo Hermano 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 Prepara tu corazón Para que el Señor Penetre en lo más profundo Y tú puedas llegar Y tú puedas llegar a la vida eterna Y tú puedas llegar a la vida eterna Gracias Jesús No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Hay que gustar Hay que gustar Hay que gustar Hay que gustar Con mi familia Hay que gustar Hay que gustar Con Jesucristo Permítanos Señor Gozar De esa vida eterna Que tú has sido A preparar De ahí abajo Trostó De ese corazón Que tú hay llamado Como tú eres santo Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con mi familia Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con mis hermanos Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con Jesucristo Gracias Jesús Por la vida de estos hijos Tuyos Que hoy te dan gracias Cuando vamos amados El rey del universo El rey del universo El rey del universo Bendito y alabado sea En nombre del Señor En esta mañana hermanos Amado rey Eres capaz de todo Dios es capaz de hacer Lo que haría Dios es capaz de hacer Lo que prometió Lo que haría Dios es capaz de hacer Lo que prometió Que haría Dios es capaz de hacer Lo que prometió Que haría Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz Lo que prometió Y haría Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz De hacer Lo que dijo Que haría Dios es capaz Es capaz Agrega Lo que prometió De hacer Lo que dijo Que haría Dios es capaz Es capaz, es capaz, es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría Es capaz, es capaz Dios es capaz de cambiar nuestra alegría en nuestros llantos en nuestras tristezas en nuestra soledad en nuestra enfermedad en todo nuevo cuando el Señor permite tantas cosas es porque Él cerca de ti ahí está hoy en esta mañana hermano y hermana digámosle al Señor Tú eres la luz que alumbra mi camino, mi sendero por eso en esta mañana Dios bendiga a todos los hermanos que nos están visualizando me han pedido tantos cantos pero todo lo hacemos para la honra y gloria del Señor y en este canto que el Señor siempre te ilumine en esta mañana hoy que estás en tu casa descansando o donde quiera que estés nosotros como guatemaltecos nos quedan pocas horas y quedarnos de nuevamente en casa así que en esta mañana seamos obedientes porque ¿cómo podemos obedecer al Señor si no obedecemos a lo que nos mandan verdad? así que en esta mañana cantamos este lindo canto para la gloria del Señor Aleluya bendiciones a todos que el Señor los bendiga en este día tan especial una mañana llena de bendición para la gloria y honra del Señor Aleluya y alabamos Jesús amado Rey solo eres santo ¡Suscríbete al Señor! 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 Tú eres calor y ternura que me hace amar Amar en la vida es precisa Viviendo y creyendo en ti Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Sigue caminando con nosotros Jesús Solo te pido que aumentes mi fe Tú eres santo amado Dicámosle al Señor esta mañana He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo que va esta guardada La corunda, la corunda, la justicia La cual me dará un pedido He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He ganado la carrera He guardado la fe En el cielo se oye Lo que en la tierra le canta En el cielo se oye En el cielo se oye Lo que en la tierra le canta ¡Vamos todos Tamalida! Vamos a alabar al Señor Con panela cierta Aleluya Amados En esta mañana Que mis alabanza Que hay como un inciencio agradable Delante de nuestra iglesia Santo Te amo con todo mi corazón Tú puedes llevar esa vida Tú puedes llevar alegría Oh Aleluya Gloria hacia el Señor Gozémonos delante de la presencia del Señor Esta mañana no es una mañana cualquiera Esta mañana quizás tú te quejas de tantas cosas Pero hoy el mejor regalo que Dios te ha dado es tu vida Si no fuera por el Señor ¿Dónde estaríamos en este momento? Vivimos en esta situación Pero tenemos que seguir bajo la guianza del Señor Gracias por ver el Señor